Hola y bienvenidos a su canal PC Learning. Yo soy Elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Decoremos nuestros espacios con frascos, jarros, botellas de vidrio reciclados con toques navideños y necesitamos lo siguiente, frascos, jarros, botellas de vidrio surtidos, agua purificada o hervida, glicerina, escarcha o diamantina, pintura acrílica, colores sugeridos rojo, verde y blanco, figuras navideñas de cerámica o acrílicas surtidas, lazo o cintas satinadas, botones, papel decorativo, pincel, goma o cola sintética, pegamento instantáneo, silicona fría o caliente, papel metálico, soguilla y cintas navideñas, detalles, flores artificiales, tijeras, recipientes, cucharas o cucharitas. Ahora elaboramos esta decoración navideña con envases de vidrio. Ahora vamos a realizar estas decoraciones navideñas con botellas de vidrio y jarros de vidrio. Como ven acá en esta opción son botellas de leche y de yogur que las he lavado previamente, bien con detergente, les he pasado alcohol para luego enseñarles las técnicas de pintar. Al igual, lo mismo he hecho con los jarros de vidrio que están muy de moda este tipo de envase. Igual los he lavado, bien lavado con detergente y los he limpiado con alcohol. Los he dejado secar para luego enseñarles la técnica del pintado. Ya que son las fiestas navideñas, por lo general se utiliza mucho brillo. Y he sugerido, bueno, esta combinación del rojo, verde y el blanco para colorear y utilizar la escarcha para estos envases. Porque va acorde a la decoración que quiero poner este año. En primer lugar tenemos este envase de vidrio que ya lo he lavado y le he pasado el alcohol. Primero le vamos a aplicar el acrílico o témpera también, ¿no? Es colar que también pueden emplear. Acá tenemos el acrílico, tenemos acá el pincel. Mojamos un poquito nada más el pincel con agua. Siempre tienen que tener una... O sea, en la mesa de trabajo donde ustedes realicen sus actividades, tienen que protegerlo para no estar manchando su área de trabajo. Yo he utilizado este papel craft, que es papel de embalaje, para poder trabajar mis manualidades. Tenemos acá el envase de vidrio. Lo que vamos a hacer es pintarlo. Solamente con una mano es suficiente. Cubren todo el envase, porque realmente el acrílico sí cubre muy bien sobre cualquier tipo de superficie. Y la de vidrio queda muy bien. Utilicen el pincel que tengan a la mano. Yo tengo este pincel que es de cerda suave, también hay cerda dureza. Lo que el pincel que ustedes tengan a la mano. Bueno, en caso no tuvieran pincel, pueden emplear esponja también para poder pintar, o también algún tipo de tela o tipo wiper para poder pintar. Así van cubriendo todo el frasco con el acrílico. Si ustedes desean, pueden pintar con acrílico. Si no, lo que viene del siguiente paso, lo pueden aplicar directamente al envase de vidrio. Yo lo que he hecho es colorear cada envase en rojo, en blanco y en verde. Pero si ustedes es opcional, si desean, saltearse este paso de colorar la base y pintarlo directamente lo que viene después sobre el vidrio. Esto de aquí lo tienen que dejar secar. El tiempo va a depender mucho del clima. Si está muy soleado, hay mucha humedad, si es en verano o es en invierno. No, dependiendo de donde se encuentren. Por lo general en la parte de nosotros, para fiestas navideñas hace calor. En el hemisferio norte hace más frío. Ustedes deben dejarlo secar. Tiene que estar bien seco. Aquí ya tengo el paso avanzado. Como ven, solamente he aplicado una mano de acrílico y lo he cubierto muy bien. Con una mano es suficiente. Ahora vamos a hacer esta preparación del escarchado. Que esta fórmula es muy buena y es más práctico y fácil para aplicar. Lo primero que tenemos que hacer es tener un envase. Ya sea de vidrio o de cerámico. Por lo general, trabajen con medidas de cucharita o cucharadas. Todo dependiendo de la superficie que van a empezar a utilizar. No trabajen en cantidades grandes. Siempre vayan midiendo con cucharas o cucharitas. La fórmula, por lo general, es la misma proporción de agua con cola sintética y diamantina o escarcha. Yo voy a trabajar a nivel de cucharitas. Una cucharadita de agua. Dos. Estoy aplicando. Dos. Luego, vamos la misma cantidad. Va a ser de cola sintética o la cola, la goma escolar blanca. La misma cantidad. Ya apliqué dos cucharaditas de agua. Ahora dos cucharaditas de goma. Luego, tenemos acá la diamantina o la escarcha en tono verde. Porque es la superficie en la que lo voy a aplicar. La misma cantidad. Una. Dos. Separa. Esto lo tapamos. Y lo mezcla. Así es más fácil. Realizar esta preparación. Y esta preparación la aplicamos a nuestra base. Mezclamos bien el agua, la cola, o la escarcha o la diamantina. Ya tenemos acá nuestra preparación. Y, bueno, voy a utilizar el pincel para aplicar esta mezcla. Lo aplican directamente sobre la base seca. Esta preparación es muy liviana y no tiene ningún inconveniente. En el caso de que a veces las colas vienen un poco más densas. Ustedes pueden agregar en ese momento más agua. Por eso yo les recomiendo que trabajen mucho con cucharas o cucharaditas. Para que puedan ir viendo la densidad. Tiene que quedar algo suave. No debe quedar muy denso. Todo depende de la fórmula de la goma sintética que empleen. En ese caso, si ven muy densa la cola, puede ser dos por uno. Dos de agua por una de cola sintética. Pero igual la diamantina o la escarcha también tiene que ser una cucharadita. Se utilizan dos de agua por una de cola más una de diamantina. Esa fórmula en el caso que tengan que su goma sea muy densa. Y así ustedes continúan, como ven, aplicando esta preparación. Que es mucho más fácil que estar aplicando la cola y sobre eso aplicar la escarcha. Es mucho mejor y es más fácil. Luego, como les dije, si ustedes pueden obviar este paso de aplicar el acrílico, también lo pueden aplicar directamente sobre el vidrio. También esta preparación. El efecto es diferente. No es el mismo. Pero igual también queda muy bonito. Ya ven, ya está secando. Seca rapidísimo. Esta capa que hemos aplicado de acrílico. Como ven, queda más traslúcido. Si ustedes lo aplican directamente, al envase. Así lo continúan por todo el recipiente. ¿Ven? Hay una diferencia entre tener la base acrílica y aplicar esta preparación como la que aplicamos directamente al envase de vidrio. Eso ustedes deben dejar secar, como les digo, de dos a tres manos de esta preparación. Y luego lo decoran como lo que yo he hecho. Ahora, el siguiente paso les voy a enseñar. En el producto terminado, tanto las botellas como los jarros de vidrio, lo que hice fue bordear lo que vendrían a ser los picos no de la botella como de los jarros con soguilla. Lo que hice, me ayudé de la pistola de silicona caliente para pegar. En este caso, no lo apliquen directamente al envase de vidrio en el caso que utilicen la pistola de silicona caliente. Si es este, si es el pegamento frío, lo pueden hacer directamente. Yo lo que hice fue aplicar un poco a la soguilla. Olear un poco nada más para que se entibie. Y lo pego directamente aquí a la parte que vendría a ser el pico. Y de ahí voy girando todo el contorno. Siempre hay que ir, a la hora que uno va avanzando, va presionando hacia abajo. Una vez que ustedes hayan terminado de pegar toda la soguilla al pico de este jarro, yo como detalle también agregué en el mango soguilla que como ven el producto terminado. Luego vamos a realizar este lacito que yo me ayudé de una regla que más o menos calculé un promedio de 25 centímetros. Cortamos y la forma de hacer el lacio es el siguiente. Este es los 25 centímetros de esta soguilla. Lo doblamos a la mitad este es nuestro centro. Este lo doblamos a la mitad. Este es nuestro centro. De este centro que tenemos acá sacamos dos lengüetas. O sea, una, dos. Y aquí es donde nosotros hacemos el nudo. Aquí, recién. y ahí lo tienen el lacito. Y como terminación final decidí hacerle unos nuditos al final del listón para darle otro acabado. y así queda nuestro lacito y luego ustedes echan el pegamento y en el frente en este caso de este jarro claro que una vez hay que terminarlo lo pegamos. Puede ser de manera recta inclinada todo depende del gusto de cada uno. Y aquí tenemos el jarro con la técnica de aplicando nuestra escarcha y con este acabado de soguilla. Luego aquí los envases por lo que son un poco más altos hice otro tipo de decoración. Este es como funciona. Puede funcionar como un centro de mesa para un comedor para una sala para una terraza igual hice el mismo procedimiento del pico como se los he enseñado en el jarro y ahora el lazo. Aquí tengo tres tipos de lazo que son los colores que combinan con mis envases. Para este tipo de lazo yo hice el largo de este lazo es de 80 centímetros. Mido lo estoy explicando con regla pero si ustedes tienen la cinta métrica también lo pueden emplear para medir. Van a 60 y acá 20 80 En caso que ustedes tuvieran otro tipo de envases más anchos pueden emplear hasta un metro o un metro 20 para realizar el lazo. Eso puede variar dependiendo de la superficie donde van a colocar el lazo. Acá yo los voy a hacer de 80 centímetros. Cortamos estas cintas son alambradas tenemos acá los 80 centímetros igual el frente de la cinta como les enseñé con lazo guía doblan también a la mitad estos son los 80 centímetros tenemos 40 para cada lado son los 80 centímetros doblan a la mitad que ese va a ser nuestro centro se guían que este es el centro y sobre esto ustedes sacan las dos lengüetas ayúdense siempre de sus dos manos los dos dedos y es aquí donde ustedes generan el nudo dan vuelta y ya tienen el lazo es un lazo muy sencillo fácil de hacer ajustan bien y empiezan con lo mismo que es lo bueno que es alambrada no se deforma abren cada listo bien aseguran bien aquí ya quedó armado este listón que luego lo voy a pegar ahora las terminaciones doblan a la mitad cortan al centro ya tienen la terminación para este tipo de lazo nuevamente doblan a la mitad cortan aquí ya tenemos acá la terminación de este lazo luego ustedes le pueden dar el movimiento ayúdense de los dedos y le pueden dar movimiento como a los listones así así va a quedar el lazo sencillísimo fácil de hacer yo tengo acá estas figuras láser de tropán que son copos de nieve diferentes modelos y lo colocamos acá al centro ahora vamos a pegar uno para que ustedes vean cómo va a terminar el lazo aplican pegamento y lo colocan al centro espera un minuto un par de minutos que se pegue bien y acá ya tenemos nuestro listón para aplicarlo en nuestros envases es muy fácil hacerlo anímense es una manualidad muy bonita y además estos envases de vidrio los usé también para flores artificiales no es recomendable con flores naturales ya que bueno van a utilizar el agua y esto puede despegar o malograr también un poco la manualidad yo le he puesto estas ramas en dorado verde y rojo que son también alusivas a estas fiestas navideñas y esto no funciona como un centro de mesa los he ubicado de tres al igual que los jarros que les he puesto unas velas en su interior que estas están funcionando como candelabro también ustedes pueden aplicar también eso para como florero yo lo he puesto ahora como candelabro y estos si están como florero de flores artificiales espero que les guste y muchas gracias y a disfrutar estas decoraciones navideñas con envases de vidrios reciclados